... William Cisneros, director de la institución educativa 22313, manifestó que no cuentan con el servicio de agua potable en el colegio, situación que les preocupa ahora que están próximos a recibir a los escolares bajo la modalidad de clases semipresenciales. Aquí el tema fundamental y la gran problemática es el déficit de agua potable. No tenemos agua potable en la institución educativa. Estamos a pocos días de dar inicio a lo que es el famoso retorno de los estudiantes, pero no contamos con agua potable. Eso va a ser fundamental y trascendental para poder hacer un plan de trabajo porque de verdad que estamos en una situación muy complicada. ¿Aquí en este colegio se cobra el tema de la Pafa? Bien, los padres de familia, bajo acuerdo, están estableciendo un monto de cobro de la Pafa. ¿De cuánto es? Es de 35 soles, que en cierto modo nos ayuda, por ejemplo, para ver el tema del agua potable. Como ustedes pueden apreciar, en el enfoque de este colegio están haciendo la tubería para instalar agua potable de una o dos pulgadas, para ver si es factible que entre más agua al colegio. No es la solución, eso lo vamos a ver en el transcurso de los días. Solo vamos a ver si entra más agua y si no entra más agua, estamos en el mismo problema. La alcaldesa del distrito de Los Aquijes donó 20 tubos de agua para que se puedan ampliar las tuberías. Por medio de la Pafa se estaría cubriendo los gastos para poder contribuir a solucionar la problemática de la falta de agua. Claro, la alcaldesa de Los Aquijes se le pidió con oficio hace más de un mes que nos done 20 tubos de agua para ampliar la tubería que tenemos de una pulgada a dos pulgadas. Como usted podría apreciar aquí, la alcaldesa nos ha donado 20 tubos, el cual vamos a, ya la Pafa está haciendo lo posible por instalar esa tubería y Dios, y reitero, Dios mediante, esperemos que sea la solución a este gran problema. Porque si no tenemos agua potable va a ser difícil que la institución educativa de 22.3.3 inicie pues un buen retorno a la línea escolar. ¿Cuál es el protocolo que se va a manejar para el inicio de estas clases? Bien, dentro de ello, si tuviéramos agua, si tuviéramos agua, tenemos pensado apretar dos puertas, la puerta principal y la puerta alterna para que los niños al ingresar a la institución educativa puedan hacer el famoso lavado de manos. Uno, si hubiera agua. Dos, vamos a ver que si la dificultad sigue avanzando porque tampoco no contamos con personal de servicio en cantidad para atender a los estudiantes en la limpieza. Vamos a ver también la necesidad de pedir apoyo a los órganos correspondientes y que por favor en el transcurso de los días nuestro director regional de educación me dé la facilidad como un programa de servicio para atender la limpieza y la higiene de la institución. Pedido apoyo también por lo que necesitamos un montón para las aulas, tampoco nos han dejado el visto. Todo, en mi pasto, ahorita no hay nada, ninguna respuesta de la alcaldesa. Simplemente nos dijo que nos podía apoyar en 20 tubos, nada más. Lo único que nos entregó son los tubos. Queremos para fumigar el colegio, también nos dejó el visto. Ahora, sobre el agua, pésimo, pero sí a lo que yo tengo entendido que la alcaldesa dice que sí nos va a apoyar, pero en qué momento. Porque en todas sus declaraciones que ella dice no hay plata, no hay plata, no hay plata y no hay plata. Simplemente en eso, ¿qué hacemos los padres de familia? Hoy en el colegio no hay agua. Exhortó la dirección regional de educación que les proporciona el personal de servicio, asimismo a la alcaldesa para coordinar con el JAS para que se repotencien los motores de los centros poblados y pueda llegar agua al colegio El Arenal. Pedimos que la región de educación nos proporcione el personal de servicio a la institución educativa que tantas patadas nos sacan. No tenemos personal de servicio, no tenemos oficinista, no tenemos subdirecciones que de acuerdo a normas nos corresponden. Bueno, a la alcaldesa también exhortarle a que se preocupe un poquito más y vea la forma de cómo coordinar con las JAS, tanto del Arenal como del Guarangal, para que, quién sabe, repotencie sus motores y llegue agua potable a esta institución educativa. Con el personal docente estamos llanos a seguir trabajando en bien de la niñez, pero tenemos que tener las condiciones mínimas como es el agua potable, ¿no?, y espacios y ambientes adecuados. Miren, ve, hace ya pocos meses llegó la Comisión de Educación a nuestra institución educativa, pasó, dio, se sorprendió y hasta ahora no hay respuesta. En el mes de diciembre, y eso fue en el mes de septiembre del año pasado, en el mes de diciembre llegó el ministro de Educación, al colegio igualito pasó, dio, y hasta ahora no vemos esta solución. La alcaldesa de la provincia de Ica tiene el expediente, solo se quedó en perfil, ya va más de un año y medio y sigue en perfil. Por lo que veo hay mucha indiferencia de algunas autoridades en bien de la institución educativa.